Tenemos una declaración que tiene algunos aspectos muy importantes que lo diferencian de las anteriores, porque es una declaración que invita a la acción, pero que no se cierra inmediatamente en esta COP, sino que va a estar abierta para que se puedan adherir durante los dos años de presidencia de la COP de parte de Colombia. Y además es una declaración que no se limita solo a los estados, ni es una coalición de estados. Está abierta a toda la ciudadanía global, a personalidades, a líderes y lideresas de base, de la sociedad civil, de los pueblos. Y lo que queremos es que sea una coalición masiva y que se convierta en un gran movimiento mundial para que pueda poner los temas de protección de la biodiversidad en la más alta prioridad. Y hemos hecho esa invitación hoy. El grupo de países, la propuesta que tenemos es que el grupo de países que ya adhiri o pueda convertirse en una especie de comité o grupo coordinador para seguir promoviendo la declaración y la creación de la gran coalición mundial. Que lo que está haciendo esta declaración es que está poniendo en el centro la relación entre la relación humana, la naturaleza y la paz. Y esto no es un tema menor, es un tema que emerge de la realidad que si no cambiamos nuestra relación con la naturaleza vamos a aumentar los conflictos. Y esos conflictos están siendo hoy desastrosos, pero que también los conflictos están causando un impacto sobre la naturaleza. Entonces se llama hacer un cambio de relación profundo con la naturaleza y por lo tanto no es una declaración de tipo técnico, sino es una declaración política, pero que tiene una raíz profunda. Lo segundo es que también se enmarca en una invitación al principio del Marco Pulmo y Montreal, que es todo el gobierno, toda la sociedad. Por eso esta declaración no es una declaración de los gobiernos per se, sino que es una declaración de la movilización de los pueblos, de la movilización de los sectores, de la movilización de todo aquel que se sienta convocado a hacer esta transformación política, que incluye también a los gobiernos que quieran firmar. Un tercer tema es que relaciona los derechos humanos con la paz, con la naturaleza, porque entiende que es de nuestra relación con la naturaleza que podemos materializar derechos humanos como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, pero también al poner los derechos humanos, defiende a aquellos que defienden la naturaleza y busca una coalición fuerte para que la defensa de la vida de la naturaleza, que es una lucha política, tenga un reconocimiento en lógica de los derechos humanos. Y también reconoce el papel de la educación como un proceso de transformación. ¿Cuáles son esos instrumentos de esta coalición? Porque digamos que está el fin último que tiene, que es promover la protección de la biodiversidad, pero ¿qué estrategias van a atraer esos recursos? Si va a haber reuniones posteriores entre ese grupo de países y también de la sociedad civil que se van a impulsar en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son esos instrumentos? Y para el canciller, digamos que un fin de esta COP también era empezar a posicionar un poco a Colombia en el plano internacional en sentido de lo que estamos buscando de protección de la biodiversidad, pero ¿cómo se va a traducir eso a futuro en una iniciativa feroz, robusta de buscar otros planes, otras estrategias a futuro para que Colombia pueda seguir apostándole con recursos, con hermanamiento de otros países en la protección de esa biodiversidad? Muchas gracias. Yo creo que son tres herramientas clave. Las sinergias, la plataforma de sinergias, la visibilización y comunicación a partir del ejemplo de lo que está pasando para inspirar a muchos más a unirse. Y a partir de ahí los actores, esa plataforma, ese potencial, lo utilizarán para avanzar en la lucha política de la conservación y restauración de la biodiversidad. Nosotros ya logramos el objetivo principal que era el posicionamiento de Colombia como líder en el contexto global en materia de respuestas a los desafíos de pérdida acelerada de la biodiversidad. Además, en un contexto integral, conectada con las otras convenciones y con otras crisis que tenemos. Ya es un liderazgo reconocido. De allí que no lo decimos nosotros, sino que ya se plantea en el contexto global que este ha sido la conferencia de las partes del convenio de diversidad más novedosa en muchos aspectos, pero también la de participación más masiva, de manera distinta, con voces adicionales. Ahí ya logramos ese posicionamiento. Ahora, ¿qué hacer con ese posicionamiento? Porque tenemos que avanzar rápidamente a respuestas. Una primera propuesta que tenemos es que en lo diplomático el grupo de países que han suscrito pueda constituirse en una coalición de países que articule con la coalición y pueda generarle pasos a la coalición en los escenarios de Naciones Unidas donde se está discutiendo sobre todo el ajuste en la gobernanza, que es una de nuestras propuestas, en la gobernanza del sistema de Naciones Unidas que integre más las convenciones. Ese grupo, esa coalición tendrá que buscar algunas maneras a dos de organizarse. Y esa es una tarea que tenemos ya, lo que sigue, que tenemos como país y que creemos que una vez terminemos la COP quedaría como parte de las tareas para poder lograr que opere normalmente.